¡Hola, blogueros! Hoy tenemos un video súper especial para vosotros porque nos vamos de boda. Arantxa, mira. Sí, pero qué guapa estás, hija. Oye, mira, mira, bueno, se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Oye, nos vamos de boda y lo que queremos mostrarles es cómo es una boda en Argentina. Yo creo que va a ser muy interesante verlo y vamos a ver todo el proceso. Pero además hay una cosa muy importante que va a suceder hoy a las 4 de la tarde que juega Argentina el Mundial, el segundo partido con México y tiene que ganar, si no, nos volvemos a casa. Así que en medio de una boda se va a parar la boda porque vamos a ver un partido de Argentina. Increíble, ¿te has traído la camiseta? No, Ángel sí, Ángel sí. Así que Ángel va a hinchar por Argentina, ¿no? Por supuesto, chicos, yo me he traído la camiseta a Argentina justo a las 4 de la tarde, justo a las 4 de la tarde. Cuando estemos al final, más o menos, de la comida, de todo, se va a parar todo, van a poner una pantalla gigante y vamos a disfrutar del partido Argentina-México. Vamos a ver qué es lo que pasa, espero que gane. Y bueno, os queremos enseñar este lugar tan espectacular donde se va a celebrar la boda. Es increíble, está en un pueblo que se llama La Caldera y fijaros, fijaros qué lugar. ¿Cómo se llama este lugar, María? Pues dícanos. Hostería, hostería La Caldera. Bueno, tiene habitaciones también. Por si te quieres quedar aquí en el hotel. Y fijaros qué lugar. Va a estar guapísimo, ¿eh? Bueno, esto todavía no ha comenzado. Pero ahora sí vamos a empezar a mostrar todo, 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 cada detalle. No perdáis ningún detalle. Vámonos. Bueno, fijaros, aquí va a ser la boda, por supuesto. Aquí está ya todo montado. ¡Guau! Qué chulo el sitio y qué día más espectacular que ha salido hoy, ¿eh? Aquí tenemos una piscina, porque seguramente los niños cuando terminen de comer, por supuesto verán el partido y luego aquí al agua. El sitio es de verdad espectacular. Bueno, vamos a ver a mis primos que en qué habitación está, mamá, que si no me lo olvidas. Está en la habitación 306 y bueno, vamos a verlo, vamos a verlo todo. No poder hacer de esto. Oye, es súper rústico el hotel este, ¿eh? Guapísimo, guapísimo, guapísimo. Mira qué bonito ahí el restaurante. Maris, si nos callamos otra vez, ¿venimos aquí? Hacemos boda de los 50 años, ¿qué es esto? Te deja 25, ¿no? Sí, sí. Bueno, 307. Ah, es ahí, es ahí. Vamos, vamos. 307. La siguiente. Bueno, vamos a ver si están listos. Bala. Hola. Hombre. Amate. Hola. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué partido están dando, machito? Polonia con Arabia. Polonia con Arabia. Y le va ganando a Polonia 2-0. ¡Hasta! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.